Hoy en Radio Resultados. El presidente López Obrador se compromete a resolver el desfalco en Segalmex. Inician las campañas para elegir gobernador en el Estado de México y Coahuila. Extraditan a Estados Unidos al Cholo Iván, jefe del cártel de Sinaloa y exjefe de seguridad de Joaquín El Chapo Guzmán. Esto y más en las noticias de hoy. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 3 de abril y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. Este lunes en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no habrá impunidad en el caso de desfalco en Segalmex. En el caso de Segalmex ya hay dictadas órdenes de aprehensión y ya hay detenidos. Y vamos a aclarar también, es más, a lo mejor la próxima semana, cómo se dio el fraude, cuánto se ha recuperado. López Obrador reiteró que no conocía a Guadalupe Tadej, nueva consejera presidenta del INE. Entonces resulta que esta foto yo me la tomé pues hace algunos años y esta señora es la esposa de Tadej, no es la presidenta del INE. Aquí pues lo que dicen es que yo mentí, que sí la conocía. El titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, aseguró que el Tren Maya es un proyecto de transformación y la obra ferroviaria más grande del mundo. El Tren Maya, proyecto de transformación de la península de Yucatán y cinco estados del sudsureste, es la obra ferroviaria en construcción más grande del mundo. 1.554 kilómetros divididos en siete tramos. Nacional. La Fiscalía General de la República entregó este domingo en extradición a Estados Unidos a Jorge Iván Gastelum Ávila, alias Cholo Iván, quien fuera jefe de seguridad de Joaquín El Chapo Guzmán. La Corte Federal para el Distrito de Colombia, Estados Unidos, requiere al también identificado como jefe de sicarios del cártel de Sinaloa por los delitos de asociación delictuosa contra la salud y usar, blandir y descargar una arma de fuego. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, hizo un llamado a magistrados de todo el país a fortalecer la unidad del Poder Judicial de la Federación, a ponerse la camiseta y portarla con orgullo. Durante un encuentro con magistrados de circuito en materia administrativa con sede en la Ciudad de México, la propia funcionaria dijo que ella está orgullosa de haber surgido de la carrera judicial. Lorenzo Córdoba, actual consejero presidente del INE, le deseó suerte a su sucesora, Guadalupe Tatey, y a los nuevos consejeros que formarán parte del instituto a partir de este martes 4 de abril, les dijo que llegan con la gran responsabilidad de seguir ejerciendo en cada decisión que tomen, en cada acto, la autonomía frente al poder y la independencia frente a los intereses políticos. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se dijo confiado que con el término de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama como consejero presidente y consejero, respectivamente, el Instituto Nacional Electoral viva a una transformación interna que permita un órgano renovado, más autónomo y sin pobias partidistas. El extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, fue llevado la tarde de este domingo al Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, para ser atendido de uno de sus muchos padecimientos, que le ha llevado a ser trasladado frecuentemente del reclusorio norte a diversos hospitales públicos y privados. El Partido Acción Nacional presentó un juicio electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la designación mediante insaculación de Guadalupe Tadey Zavala como consejera presidenta y de Jorge Montaño Ventura como consejero del Instituto Nacional Electoral. El director general jurídico, Raimundo Bolaños, fue quien presentó el recurso, ya que Tadey Zavala no cumple con la idoneidad que requiere el cargo de consejera del INE por sus nexos políticos con Morena, los cuales suponen una condición permanente de impedimiento de la imparcialidad que se amerita, mientras que Jorge Montaño, del 4 de enero de 2021 a la fecha, se ha desempeñado como titular de la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de Tabasco, lo cual incumple con el principio de elegibilidad. La defensa de Genaro García Luna, quien fue declarado culpable de cinco cargos en Estados Unidos, solicitó este lunes que se aplace tres meses la imposición de la sentencia del exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón por parte del juez Brian Hogan, cuya fecha está fijada para el próximo 27 de junio de este año. Ciudad de México La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la secretaria de Cultura del gobierno de México Alejandra Frausto Guerrero recorrieron las obras de la Cineteca Nacional Chapultepec y la Bodega Nacional de Arte ubicada en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec y que forman parte del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. La mandataria capitalina resaltó que los más de 80 mil metros cuadrados que comprenden y en donde anteriormente se fabricaba armamento para la Secretaría de la Defensa Nacional se transformarán en espacios para la preservación y promoción cultural sin impactar ninguna nueva área del bosque. Estos más de 80 mil metros cuadrados de construcción hay que decir que eran viejas construcciones de lo que era la industria militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, no estamos impactando ninguna nueva área de bosque, sino construcciones que ya existían. La secretaria de Cultura del gobierno de México, Alejandra Frausto, agradeció la coordinación entre los gobiernos capitalino y federal para convertir el lugar en uno donde los derechos culturales puedan ser ejercidos. Este espacio era la antigua ensambladora en donde se blindaban los tanques y los vehículos del ejército. Y agradecemos mucho que hayan donado también este espacio para la transformación de su naturaleza. Vamos a tener aquí ocho salas. Como lo tenemos en la Cineteca del Sur, están dos salas de 400 personas, cuatro salas de 200 y dos salas de 100 personas, más un foro al aire libre. Este foro va a ser un cine totalmente libre y gratuito. Las obras de habilitación de la Bodega Nacional de Arte presentan un avance del 64%, informó desde la Ciudad de México, Luis Ángel Marín. Información de los Estados El exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, murió la mañana de este domingo 2 de abril, confirmaron el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y la Fiscalía del Estado de Jalisco. Enrique Alfaro confirmó en un mensaje de Twitter que el fiscal del Estado le notificó que el licenciado Padilla López se había quitado la vida en su domicilio particular. Dos personas muertas y una lesionada dejó el incendio y desplome de un globo aerostático en las inmediaciones de la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México. Los hechos ocurrieron la mañana de este sábado. Víctor Guzmán Pérez, piloto del globo aerostático, fue detenido en el Hospital General de Pachuca Hidalgo este domingo, donde pretendía ingresar para recibir la atención, ya que presentó quemaduras en diversas partes del cuerpo. Elementos de la Fiscalía Regional de Tecamac, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, lograron dar con su paradero y, tras identificarlo, fue arrestado. En los primeros minutos de este domingo 2 de abril, el candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, conformada por los partidos PRI, PAN y PRD, Manolo Jiménez Salinas, arrancó su campaña rumbo a la gubernatura de Coahuila. Jiménez Salinas señaló que, en conjunto con un gran frente ciudadano, está listo para llevar a Coahuila al siguiente nivel y encabezar un gobierno que construya un mejor estado para esta y las próximas generaciones. Por eso vamos todas y todos juntos, como la gran familia que somos, a llevar a Coahuila al siguiente nivel. Porque si Dios y la gente con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí, puro para adelante, porque para atrás ni pagarán el vuelo. Ricardo Mejía Verdeja, candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura de Coahuila, durante su arranque de campaña rumbo a la elección del próximo 4 de junio, invitó a morenistas y a PRIistas a unirse a su proyecto. A la gente de Morena, que en realidad quiere un cambio, que saben que con un candidato corrupto y con la avaricia de poder como Guadiana, no se va a lograr. A los turistas de base, que están inconformes con la situación actual. Hacemos un llamado a todos a que se sumen al tigre, porque el tigre de Coahuila somos todos. Durante su primer día de campaña, Mejía Verdeja encabezó eventos en los municipios de Saltillo y Torreón. Armando Guadiana, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, inició campaña política a las cero horas de este domingo. Guadiana fue claro al mencionar que mandará al basurero de la historia, al PRI y a sus aliados. Dijo que seguirá los pasos del presidente López Obrador para desterrar la corrupción y la impunidad. Vamos a prepararles la mudanza a toda la gente del PRIAN, porque tienen que irse. Después de varios años de hipotecado el Estado. En los primeros minutos de este lunes 3 de abril, arrancaron las campañas a la gubernatura por el Estado de México. Desde la tierra que gobernó entre 2009 y 2012, Guautitlan Iscali, la candidata de la Alianza por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, arrancó su campaña electoral en busca de la gubernatura mexiquense, acompañada de la militancia y simpatizantes del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza. En punto de las cero horas con un segundo de este lunes, Del Moral Vela resaltó que el 4 de junio será recordado como el día en que los valientes mexiquenses detuvieron la destrucción del país desde el Estado de México. Y el 4 de junio será recordado como el día en que los valientes mexiquenses detuvieron la destrucción del país desde el Estado de México. Del Moral Vela aseguró que tiene el carácter, el temple y el valor para enfrentar este reto. Tengo el carácter, tengo el temple y tengo el valor para enfrentar este reto. Los necesito a cada una y cada uno de ustedes, valientes, firmes, fuertes, cumpliendo su deber. Por su parte, Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por la candidatura común, Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, en punto de las cero horas con un minuto de este lunes, acompañada de más de 3 mil mexiquenses, encabezó la caminata Juntos por el Cambio en el Estado de México, como un acto simbólico para dar por iniciada su campaña por la gubernatura, en la que dijo En su discurso de arranque de campaña en el Jardín Municipal de Texcoco, la maestra Delfina Gómez agregó que no pueden ser ingenuos, ya que saben a qué se están enfrentando. También les comento que no podemos ser ingenuos ni nos podemos confiar, porque sabemos a quién nos estamos enfrentando, a un grupo de compañeros, que se dicen compañeros, que lo único que han hecho es ver por su situación personal y por su beneficio propio, y que yo sé que no va a ser tan fácil. Pero afirmó que ganará la elección porque 8 de cada 10 mexiquenses ya quieren el cambio. Y millones de mexiquenses que tienen la esperanza puesta en nosotros. Ellos están ya decididos, la ciudadanía está decidida, ese cambio, porque recordemos que 8 de cada 10 ya quieren ese cambio. Delfina Gómez Álvarez estuvo acompañada del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, así como de los líderes estatales de los tres partidos que la abanderan. Internacional. Se espera que el expresidente Donald Trump viaje a Nueva York este lunes antes de su comparecencia en un tribunal de Manhattan este martes. Donald Trump se enfrenta a más de 30 cargos relacionados con fraude empresarial en la acusación de un jurado investigador que aún permanece bajo secreto. Donald Trump es el primer expresidente de la historia de Estados Unidos que se enfrenta a cargos penales. La OTAN acogerá este martes a Finlandia como el trigésimo primer miembro formal de la alianza, una vez concluido su proceso de adhesión, con una ceremonia el mismo día en que se reúnen los ministros de exteriores aliados en la sede de la organización. Este martes acogeremos a Finlandia como el trigésimo primer miembro de la OTAN, haciendo a Finlandia y a nuestra alianza más fuertes, anunció el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa este lunes. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, abogó este viernes por un alto al fuego inmediato en Ucrania y el inicio de negociaciones de paz sin condiciones previas antes de que haya una escalada. A su juicio, una guerra mundial con incendios nucleares se asoma en el horizonte. Deportes El árbitro Fernando Hernández, encargado del partido América León de este fin de semana, propinó un rodillazo a Lucas Romero, jugador de León. Armando Archundia, presidente de la comisión de arbitraje, dio a conocer que será hasta este lunes cuando compartan la conclusión de la investigación y la situación del árbitro Fernando Hernández. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez, de Red Bull, dijo que se sintió frustrado por todo lo ocurrido en el Gran Premio de Australia, desde la clasificación y los problemas que tuvo para enfrentar en la carrera, esto tras salir en la última posición desde el pitlane. A pesar de lo ocurrido, Checo Pérez fue elegido como piloto del día, ya que consiguió remontar y finalizar en la quinta posición. Además, este lunes, Checo Pérez y Red Bull lanzaron el concurso para el diseño del casco del piloto, que usarán el próximo Gran Premio de México, que se disputará en octubre. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Que tengan un excelente inicio de semana.